Mazatlán se convierte en un potencial turístico y económico en el país. El boom inmobiliario continúa en Mazatlán si invierten más de 50 mil millones de pesos en desarrollos. Se registran 173 desarrollos en proceso, de los cuales 120 son torres de departamentos verticales, 21 de vivienda y 32 de terrenos urbanizados. Hay nuevos segmentos de mercado inmobiliario que son el mercado logístico industrial hacia la zona norte. Se están desarrollando varios terrenos de logística industrial. Empresas que vienen a instalar sus bodegas industriales vienen también a poder hacer negocios. La interconectividad que va a tener Mazatlán como puerto de altura, que se está desarrollando también, va a darnos este mercado nuevo. La vivienda es necesaria, era siempre ha existido, demandada y es uno de los temas que se va a poder detonar continuamente. Mazatlán, la perla del pacífico. Mazatlán, la perla del pacífico experimenta un auge del sector inmobiliario, industrial y turístico sin precedentes. Hay entre 120 y 130 proyectos residenciales y comerciales desarrollándose en la marina el famoso malecón y zona de cerritos, lo cual lo posiciona actualmente como el destino de sol y playa, así como de negocios más atractivo para inversionistas y compradores de bienes raíces. El fenómeno se ha dado en relación con el crecimiento económico de la región y con la expansión de infraestructura industrial y la elevada demanda de naves y hubs logísticos. Este boom inmobiliario ha empoderado a Mazatlán en todos los rubros, creando oportunidades de crecimiento sin igual para empresas que necesitan una base de operaciones estratégica en el corredor económico del norte. Empresas nacionales e internacionales están apostando por el offshoring y estableciendo sus operaciones aquí, lo que ha generado un aumento en la demanda y plusvalía de espacios industriales y terrenos para desarrollo, así como un incremento en la cantidad de profesionistas y obreros que vienen a buscar mejores oportunidades. Dicho de otra manera, el crecimiento inmobiliario de Mazatlán lo está convirtiendo en el destino perfecto para que empresas mexicanas y extranjeras abran operaciones con mejores perspectivas de crecimiento y conectividad, pero también con más garantías de encontrar talento humano. El hecho de que Mazatlán sea una ciudad en constante cambio la convierte en una gran oportunidad para invertir en el auge inmobiliario de la ciudad. El gobierno local ha gastado grandes sumas de dinero en modernizar la ciudad, mejorar la infraestructura urbana en calles y avenidas, restaurar sitios históricos y fomentar el crecimiento económico. Debido a la estabilidad y el crecimiento a largo plazo de la ciudad, esto ha ayudado a crear un entorno favorable para los inversores y ha dado lugar a una amplia gama de proyectos inmobiliarios en la ciudad, desde modestas casas de vacaciones hasta grandes complejos turísticos que cuestan millones de dólares. Mazatlán emerge indiscutiblemente como uno de los principales destinos turísticos del país.